Hoy necesito bajar al plan Oír historias que contarán Con sal y cancha bien perfumar Y el cerdito quedando atrás Todo es historia, todo es verdad Lo que extranjeros se llevarán Cuéntame pa'l paraíso Cuéntame cómo Dios te hizo Cuéntame pa'l paraíso Dime de qué joya te hizo Hoy playa ancha llena de expulsión Convirtiéndose todo en una gran población Cerra esperanza, esperanza que das De las cenizas renacerás Cuéntame, cuéntame va'l paraíso Tus buques de puertos que vienen y van Cantando y bailando, mirando un paraíso Escuchando un susurro a las olas del mar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame pa'l paraíso Cuéntame cómo Dios te hizo Cuéntame pa'l paraíso Dime de qué joya te hizo Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame cómo Dios te hizo Cuéntame, cuéntame pa'l paraíso Dime de qué joya te hizo Cuéntame pa'l paraíso Cuéntame cómo Dios te hizo Cuéntame cuál paraíso Dime de qué joya te hizo